But you don't want me to do Mi esperando, esperando Escusi, matos, coparlare Mapico la ragazza, dime tú, cosa te fare Mis compares, sangre de la sangre de las calles Hace tiempo que cambiaron a la iglesia por los bares Musa de los suburbios Inspiración del icono de Tugurios Préstame ocho frases para hacer un interludio Y que viva tu epitafio mientras muere mi preludio Oh yeah Make a clap of this, the revolution's here Pablo, convocando con vocablos Teme bastante más a Coca-Cola que a Hezbollah Me grabo y me alimentan momentos Fotografías, pensamientos que ocurrieron o yo invento Serán las cinco en algún sitio De un brinco él te confirma que no importa Lo intentamos y perdimos Mi cara será un mensaje a juego con el paisaje Y con la música que traje todo encaja, lo sentimos ¡Suscríbete al canal!